Yo, oye Gimo, vamos a ponerla así activa, para que me gusta ella. Escapémonos, go, cero riesgo, arriba no y vertigo, el avión ya despegó, la mano se apagó, conmigo ya madrugó, y sin embargo, repite el domingo. Escapémonos, go, cero riesgo, arriba no y vertigo, el avión ya despegó, la mano se apagó, conmigo ya madrugó, y sin embargo, repite el domingo. Escapémonos, me hace peca como evadán, mochito cortito y jordan, todos tiran pero no te dan, tú me posteas pa' que ellas se argan, y ese culote era el dote, no tiene este machote, rodita flow guachote, intentaré moviendo, de esa corre el camino y se lo come el coyote. Escapémonos, go, cero riesgo, arriba no y vertigo, el avión ya despegó, la mano se apagó, conmigo ya madrugó, y sin embargo, repite el domingo. Escapémonos, go, cero riesgo, arriba no y vertigo, el avión ya despegó, la mano se apagó, conmigo ya madrugó, y sin embargo, repite el domingo. Escapémonos, go, el avión ya madrugó, la mano se apagó, 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 conmigo ya madrugó, fíjate el fondo, mamacita no me imparte, con ese culote tamaño elefante, a mi me gusta pa' quedarme y casarme, el cabeme no vámonos para amarte, para amarte. Me gusta trabajar como don, who, son záosan, teo, da miente zón, who, záek todo en bien, conmoción de ponzo, chino y latino, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!